Vizcarra vuelve a abrir el bono, dice, cubrirá el mayo el 85% de la entrega de dinero. Sigue sin decir Vizcarra hasta el día de hoy, y lo hemos preguntado abiertamente un millón de veces, ¿cuánta gente efectivamente ha cobrado el bono? No que lo hayas entregado, es decir, ¿cuánta plata se ha quedado en la caja del Banco de la Nación y de los bancos con respecto al bono? Porque sigue prometiendo bono. Pero ¿cuánta gente lo ha cobrado? ¿Cuánta gente sabe cobrar el bono? Eso no lo dice. Y promete, y promete, y promete, y la ministra dice, vamos a sacar otra vez 10 mil millones de soles en bonos y 60 mil, o sea, van a endeudar al Perú, sobre el texto del bono. Hemos visto algún análisis que se hizo respecto a que el primer tramo de este bono ha demorado mucho. Y sí, efectivamente, ha demorado más de lo que nosotros pensábamos. Por eso es que ahora nos hemos puesto como meta de que en el mes de mayo podamos cubrir por lo menos el 85% del monto total que tenemos previsto para este bono universal de hogares. Y por qué no el 100%, porque siempre va a haber un 15% que va a estar muy alejado en zonas rurales, pero que sí vamos a llegar, pero tenemos que llegar prácticamente hasta su sitio de residencia de estas familias, de estos hogares. O también, como hemos dicho, puede existir una cantidad importante de hogares que no estén en el registro del padrón y tenemos que incorporarlo para también considerarlo y hacer la transferencia. Pero sí podemos decir que de estos 6 millones 800 mil hogares, por lo menos un 85% tenemos el firme propósito de que tengan este dinero, estos 760 soles, en cada uno de los bolsillos de los hogares que lo necesita en este mes de mayo. Vamos a hacer todo el esfuerzo y estamos trabajando con todo el ímpetu para así hacerlo. Sigue sin decir cuánta gente ha cobrado el bono. Vamos a llegar al 85%, nos dice el porcentaje, cuánta gente ha cobrado el bono. Y si la gente no ha cobrado el bono, el banco lo tendría que extornar. O avisarle a la gente, oye, está pendiente de cobre tu bono. Está pendiente que tú lo recojas. ¿Hay alguna manera de saber identificar a esa gente y volver a decirle, publicar una ley, hacer algo para que la gente cobre el bono? Habla de indultos y conmutaciones. Mira que el que escupe al cielo se va, ya saben a dónde. Porque ahora habla de un plan de indultos y conmutaciones. Vamos a ver qué pasa en el futuro si estos que indulta o conmuta terminan reincidiendo. De repente esto termina siendo, según Vizcarra, no quien habla, porque creo que tiene que haber indultos y conmutaciones. Especialmente a la gente de más de 60 años que ha cumplido la mayor parte de su pena, a todos los que deben alimentos, indultos y conmutaciones. Pero vamos a ver si en estos indultos y conmutaciones el porcentaje de reincidentes es mayor a lo de los narcoindultos. ¿Cómo queda Vizcarra? Porque él se llenó la boca diciendo los narcoindultos. ¿Cuánta gente de los narcoindultos reincidió en el narcotráfico con otro delito? Esto se va a tener que estudiar. Presumo. ¿Quién lo va a estudiar? ¿Algún organismo de los caviares? Presumo. ¿Alguien va a investigar eso? Que hable el presidente. El Ministerio de Justicia me ha alcanzado ya algunos documentos de conmutación de pena y de indultos para algunas personas que están privadas de su libertad y que nosotros vamos en esta coyuntura a posibilitar de que salgan ya de inmediato de la cárcel. Hemos visto que la situación penitenciaria es crítica, es caótica. Son cerca de 100.000 presos a nivel nacional, rebasando la capacidad que tienen los establecimientos penitenciarios. Bajo eso hemos hecho toda una estrategia para comenzar a poder permitir salir, pero a quien sí le corresponda, o sea, sí debe salir. Y por eso ahora ya he firmado el primer grupo donde hemos priorizado, por ejemplo, hay personas privadas de su libertad que son madres con hijos, están con sus niños en el penal. Entonces a ellos estamos dando la facilidad para que salgan a sus domicilios. O hay personas, mujeres, que están embarazadas. Entonces tenemos que darle toda la facilidad. Y así, como ellos, hay un grupo, un primer grupo, y vamos a seguir calificando sin correr el riesgo de que puedan salir personas que deben mantenerse en la cárcel, como son los violadores, los criminales, los extorsionadores, los narcotraficantes, que ellos deben continuar en la cárcel. Pero los que sí reúnen los requisitos para que puedan salir, ya a partir de hoy hemos firmado los primeros documentos para que salgan. Siempre recomendamos de que nosotros podemos hacer análisis de... ¿Qué haces con la mamá burrier? ¿Qué haces con la señora que vende pie, que vende pasta, que vende crack, que vende marihuana? Eso se queda. Pensa ser gestante. ¿Ya ven por qué sirve una real conferencia de prensa? Porque las preguntas no tienen respuesta porque no se ejecutan las preguntas. Miren las barbaridades que pueden hacer en un gobierno, ¿con qué? ¿Con una comisión de indultos? Hay comisión de conmutaciones. El día de mañana puede aparecer un Facundo Chinguel que cutre en una y en dos. ¿Le van a decir al presidente que es un delincuente, como le dijeron a Alan García? Miren cómo es la vida este presidente que no ha hecho un solo hospital, ni uno solo, fustiga con quien hizo los hospitales. Este presidente habla de penales y él no hizo un solo penal, ni el de Cuchiji, ni un penal. Aurelio Paustor, el odiado de los narcoindultos y de Alan García, hizo cuatro penales. El de Ancón, que son dos penales en uno, dos penales, el de Ancón son dos. Ancón uno y el de Ancón dos. Pero hizo el de Juanjui y hizo otro duplicó. O sea, este señor ha hecho cuatro penales durante su gestión. Y García, en sus dos gobiernos, ha hecho más de 50 hospitales. ¿Cuántos ha hecho el gobierno de PPK o de Vizcarra, que tanto critica esto? Eso tampoco se lo preguntan. No hay que incomodar al presidente que le ha de comer a la gente. Y dice que ha hablado con Xi Jinping. Ya abrieron el Banco de China, abrieron el Perú en el Banco de China, por si acaso. A ver, ¿qué habló con Xi Jinping? El presidente de China. ¿Por qué no le piden pruebas moleculares al presidente de China? Hemos hablado telefónicamente con el presidente de China, el mandatario Xi Jinping, el presidente chino. Hemos tenido una larga conversación telefónica para ver precisamente las características de esta pandemia y cuál es el enfoque que le estamos dando aquí en el Perú, el enfoque que le han dado en China. Todos sabemos que esta pandemia inició en China y en consecuencia tenemos mucho que recibir de parte de China como recomendación y como apoyo. Hay un gran compromiso del gobierno chino a través de su presidente de apoyarlo, no solamente en equipo, en accesorios, sino principalmente en el conocimiento científico para que crucen la información con lo propio que estamos trabajando aquí en el Perú. Ha sido una conversación muy útil, que estamos seguros que los resultados de este compromiso asumido por ambos presidentes, quien habla en mi condición de presidente del Perú como el presidente chino, se va a ver en las próximas semanas porque hay un compromiso de agilizar esta relación para atender las necesidades de esta pandemia. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.